Empresarios respaldan la decisión del gobernador del estado Martín Orozco Sandoval de no integrarse al programa del Insabi. El presidente de la Coparmex en Aguascalientes mencionó que el Instituto de Salud del Estado tiene muchos retos que enfrentar todavía, pero que se pueden confrontar si el gobierno federal cumple con su parte del acuerdo, para con ello ofrecer un servicio de salud de calidad a la población. Bueno, nosotros apoyamos la decisión del gobernador. Nos gustaría ver que el gobierno federal también cumpla su promesa de que los recursos federales que estaban asignados lleguen al estado y el estado tenga la capacidad de administrarlos. Si bien el sistema de salud de Aguascalientes tiene todavía retos que enfrentar, nos parece que está en condiciones que le permitirán por sí solo sortearlas y pues seguir brindando esa atención que tanto demanda la sociedad. González Alonso resaltó que los servicios de salud se deben de brindar a todas las personas sin limitaciones y dejar de centralizar los servicios médicos como lo hace el gobierno federal, para que a aquellas personas que tienen una enfermedad crítica se les deba de proporcionar los medicamentos y atenciones necesarias. Este tema de seguir centralizando las cosas de parte del gobierno federal, pues estamos viendo que no está teniendo tal efectividad y bueno, pues quisiera yo preguntarle a los padres de familia cómo se sienten cuando sus niños o ellos mismos no tienen posibilidad de acceder a medicamentos contra enfermedades tan graves como el cáncer. Entonces nosotros estaremos dando un voto de confianza que el gobierno del estado pueda asumir ese compromiso. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.